He socializado durante un año y esto es lo que he aprendido de la experiencia. Si ya conoces el canal sabrás que soy una persona introvertida, lo de socializar se me da un poco mal porque mis habilidades sociales no son muy buenas, que digamos, y normalmente yo no solía, digamos, salir al mundo exterior, por así decirlo. Yo tengo mi empresa de vídeo y trabajo desde casa, pero el año pasado surgieron unas cosas en la vida y empecé a juntarme con mucha gente, quise buscar un trabajo fuera de casa que me hiciera también salir y conocer a gente y bla bla. Y esto es lo que he aprendido, porque he conocido gente que se ha portado muy bien conmigo y he conocido gente que se ha portado muy mal conmigo y de todo esto al final he aprendido cosas, me han generado muchos traumas también, pero al final lo importante yo creo que es aprender a gestionar esos problemas que ha podido haber y entender qué parte de responsabilidad tengo yo ahí, qué problemas ha habido que han ido de mi parte, digamos, por ejemplo, el no conocerme completamente o el no saber poner límites. Entonces quiero hacer este vídeo explicando de qué manera estoy como integrando esos conocimientos nuevos y esos aprendizajes a mi futura vida de socialización, porque sí que es cierto que le he cogido como un poco de miedo a abrirme a gente y conocer gente nueva, etcétera, pero al final yo creo que es algo que no puedo evitar y por tanto puedo quedarme en mi casa llorando o salir y volver a intentarlo. Creo que el mayor aprendizaje que cojo de todo esto ha sido el aprender a ser yo misma, porque debido a X cosas he acabado siendo muy complaciente con la gente, muy sí a todo, qué necesitas, yo te lo hago y estamos a la misma distancia del lápiz, pero yo voy a ir a por el lápiz porque lo quieres tú y como que siempre doy demasiado a la gente y eso muchas veces la gente no es que no lo aprecien, sino que pueden aprovecharse de ello o puede llegar que es lo que a mí me pasó, que me pasé y entonces acabé generando el efecto contrario, que era no caer bien o que la gente pensara que yo estaba siendo falsa o que yo no era totalmente yo, que es verdad, porque yo estaba exagerando ciertos comportamientos. Creo que cuando tú intentas ser, si tú eres amable, pero intentas ser demasiado amable o tú eres empático, pero intentas ser demasiado empático, al final llega un momento en que la gente ve algo raro, ve algo sospechoso de ¿cómo puede ser que esta persona sea tan...? Entonces, al final creas una sensación de sospecha, de mal rollo, porque la gente piensa que realmente tú no estás siendo real, que tú escondes cosas, porque si tan amable es y tan simpático es, es porque algo hay detrás, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha pasado. Entonces, eso fue un error muy grave que yo cometí. Otro error que también cometí y que estoy aprendiendo es el haber dejado que otras personas me definan, ¿vale? Cuando tú no tienes claro quién eres y tú no tienes claro tus objetivos o tú qué te gusta, qué no te gusta... Cuando tú no aceptas las sombras que tú tienes, cuando tú no aceptas esas cosas malas que tienes y que a lo mejor no quieres ver porque te da miedo que si tú lo ves, los demás lo vean, los demás lo van a ver y los demás lo van a potenciar. Porque si tú, por ejemplo, consideras que eres egoísta y tú intentas esconderlo por medio de ser súper, te lo doy todo, al final la gente hace como el efecto contrario, ¿no? Como antes hablaba. Y al final la gente acaba pensando, esto es raro, esto es porque es de la otra manera, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me pasó que al no tener claro quién soy, al no tener definidas mis adjetivos, digamos, ¿no? Pues tanto lo bueno como lo malo, tanto conocer mis luces como conocer mis sombras, pues al final la gente acaba describiéndote, acaba definiéndote y tú acabas creyéndote esas cosas. Yo me lo imagino como si fuéramos una pizarra en blanco, ¿vale? Y desde pequeños vamos escribiendo o nos van escribiendo adjetivos con los que al final nuestro ego se compara, o sea, se define, ¿no? Pues yo soy, yo qué sé, inteligente o soy tonta o soy queda bien o soy egoísta. Entonces cuando, cuanto más en blanco tengas esa pizarra tuya, más sitio tienen los demás para escribir. Y cuanto más escribas tú y más te conozcas y más sepas quién eres y qué hay en esa pizarra, menos hueco dejas para que los demás escriban, ¿vale? Yo lo veo así. Y mi problema fue que yo tenía la pizarra muy en blanco y he permitido que mucha gente, tanto buena, tanto gente que me ha tratado bien como gente que no me ha tratado bien, que hayan escrito en mi pizarra blanca. Y lo malo de eso es que llega un momento en el que a quien tú crees o los colores más vivos en esa pizarra blanca son los de las personas que no te tratan bien, ¿no? Por eso creo que es muy importante no cometer este fallo que yo he cometido, de no saber quién soy y no aceptarme tal y como soy. No aceptar que yo hay momentos en los que pongo cara de culo y no quiero hablar con nadie y soy antipática y estoy borde y no forzarme a ser simpática y a sonreír y venga, vamos a este sitio y venga, vamos a hacer esto porque no me apetece. Y muchas veces yo he sonreído cuando no quería sonreír o he quedado con gente cuando no quería quedar con gente y eso también me ha drenado mucho y me ha afectado como un burnout este de quemarme de la gente, de no me apetece ni hablar con mi familia ni con mis amigos. Un poco relacionado con lo que acabo de decir estaría el permitirse descansar, ¿vale? Esto es algo que yo siempre he dicho en mis vídeos y que a la hora de la verdad no he puesto en práctica y me ha afectado mucho. Así que te lo cuento para que tú también lo tengas en cuenta. Si a ti no te apetece hacer algo porque no tienes energía o porque te apetece estar en casa o porque te apetece irte a dar un paseo o porque te apetece ver la tele, hazlo. Porque si tu cuerpo te está pidiendo eso, significa que lo necesitas. Si estás en una reunión y te quieres ir, vete porque tu cuerpo necesita irse o tu cerebro necesita descansar. Yo no lo he hecho. Yo he cometido el error de quedarme aún queriendo irme o de ir aún queriendo quedarme y al final lo que me ha creado es como tener el motor encendido mucho, mucho, mucho tiempo y no permitir que pare y entonces al final como que ha empezado a rodar, a rodar, a rodar y cuando me he ido a dar cuenta de tanto rodar me había desgastado y no me había dado cuenta. Y al final eso, en el momento en el que paras, te da un bajón impresionante porque es como toda esa carga te pega al mismo tiempo y de pronto dices, vale, no sé dónde estoy, quién soy, qué hago aquí. Y la verdad es que es una sensación muy desagradable porque de pronto te das cuenta que has estado escuchando a absolutamente todo el mundo menos a ti mismo y es bastante poco recomendable. Propongo saltarse esa parte porque la verdad es que no mola nada. Otra cosa muy importante para mí es que tienes que tener en cuenta o debería haber tenido en cuenta que la gente proyecta sobre los demás, ¿vale? Muchas veces las personas que nos están definiendo realmente se están definiendo a ellos mismos, ¿vale? Muchas veces necesitan una cabeza de turco, digamos, para echar todas esas sombras que ellos no quieren aceptar de sí mismos. No sé si me explico. Si yo considero que yo soy tonta, pero me da mucho miedo aceptar que yo soy tonta por lo que la gente pueda decir. Yo voy a, en cuanto vea un ápice de lo que sea en otra persona le voy a decir es que eres tonto porque muchas veces necesitamos expresar miedos que tenemos pero nos da miedo y porque al final no sabes si esa persona se va a reír de ti o te va a apoyar entonces prefieres o preferimos echar las culpas a los demás es que a mí también me pasa, a mí también, yo también veo muchas cosas en gente que digo, ay, es que esta persona es esto y de pronto me doy cuenta de que yo hago exactamente lo mismo y me da mucha rabia me da rabia verlo en otra persona y saber que yo soy así y me da mucha rabia ser así y no saber cómo cambiarlo entonces probablemente antes de trabajar eso lo que voy a hacer es culpar a los demás de ser de esa manera Ten unos límites es que tiene gracia esto porque realmente es todo lo que yo digo en los vídeos y cuando he ido a ponerlo en práctica no me ha salido bien pero pon límites realmente cuando alguien te dice no, tienes que poner límites, bla, bla creo que es muy fácil en la teoría pero en la práctica realmente a la hora, cuando yo he tenido que poner límites no se me ha dado bien porque o no los pongo en los momentos en los que hay que ponerlos o los pongo ya tarde y esa gente ya es como ¿por qué estás poniendo un límite si ayer dijiste que esto se podía hacer? entonces para mí lo de poner límites también va muy ligado a lo de la pizarra blanca y definirse y saber quién eres porque si yo quiero tener una salud mental estable y estoy permitiendo que haya gente que no me permita tener esa estabilidad y que yo qué sé, me manipule o se ría de mí y yo sé que eso no me gusta pero por caer bien y por no dar la nota y por miedo al que dirán no digo, oye, para o me voy directamente estoy haciendo un atentado total hacia mi salud mental y hacia mi salud en general porque estoy permitiendo que otras personas me pisen que ese es otro punto que quería hablar dejar, no pises a nadie ni dejes que nadie te pise es más fácil, en mi opinión, no pisar que no dejar que te pisen para mí es más difícil no dejar que te pisen porque lo mismo, si eres una persona complaciente y quieres caer bien y quieres que la gente te tenga en cuenta y no se enfaden contigo, no dejen de quedar contigo al final te acaban pisando muchas veces porque al no saber poner límites no te ven como un igual te ven como alguien a quien puedes manipular y cuando tú ves a alguien que puedes manipular aunque sea inconscientemente, lo vas a hacer porque sabes que esa persona te va a seguir donde tú quieras ir otra cosa muy importante es aprender a estar solo yo, a mí me encantaba estar sola a mí me flipaba yo podía estar semanas sola en casa con la compañía de los gatos y vivía muy bien me encantaba yo tenía mis momentos de reflexión mi introspección mi estudio de mí misma mi meditación mi trabajo todo guay pero llegó un momento en el que no sé por qué empezó a darme miedo me daba miedo quedarme conmigo misma me daba miedo pensar en problemas y pensar en tener que poner solución a esos problemas y pensar en si yo estaba bien o si no estaba bien me daba miedo que la gente se olvidara de mí por no estar presente y llegó un momento en el que cogí e hice totalmente lo contrario en vez de poder estar sola o sea, en vez de estar sola y poderme tirar semanas estando sola totalmente lo contrario no estaba sola en ningún momento siempre quedaba con alguien siempre hablaba con alguien siempre estaba con alguien y por ese miedo de estar sola al final aceptaba a quedar cuando no quería quedar a hablar cuando no quería hablar porque no quería estar conmigo misma y con mis pensamientos y eso hacía una bola más grande de pensamientos de ¿por qué tienes miedo a estar sola? y entonces ahí ocurrían muchas cosas en mi cabeza que hacían que quedara más con gente y hablara más con gente porque no quería era como una pescadilla que se muerde la cola era un bucle en el que me metí y del que al final me he dado cuenta que no podía seguir así porque mi mente, mi estabilidad mental se estaba viniendo abajo y por último yo creo que también es muy importante y esto yo lo he aprendido y creo que es de las cosas más valiosas que yo he aprendido de esta experiencia es escuchar mi intuición yo no sabía que tenía intuición ¿vale? eso es algo que no, escucha tu intuición pero yo no sabía realmente qué es la intuición ¿vale? no sabía si era porque no es el primer pensamiento que te viene a la cabeza cuando vale, pero yo no lo tenía claro ¿vale? y en esta experiencia que he tenido este último año había situaciones en las que os juro que es que era una sensación muy rara no sé cómo explicar no sé cómo explicarla pero como que se me ponía algo en el estómago y había algo que me decía no sal pero sal ya y yo como na, na como que siempre estaba siempre estaba perdonando esas situaciones ¿no? como está ocurriendo esto pero está ocurriendo porque ha pasado esto esta persona es de esta manera porque pobrecico pobrecita ¿no? pero ahora lo veo con perspectiva miro detrás y digo madre mía si hubiera hecho caso a mi intuición en el primer momento yo no estaría mal pero no no fue así así que a partir de ahí he ido como entrenando mucho esa intuición haciéndole caso a mi intuición si hay algo que me dice no te quedes ahí no me quedo si hay algo que me dice no digas eso no lo digo porque esa es otra muchas veces yo es que se pasaba cualquier situación y algo me decía no digas no preguntes no hagas no tal y era pensarlo y decir hay que decirlo y preguntaba y decía o hacía y al final eso se convertía en una bola enorme de mal rollo y ahora lo pienso y digo tío ¿por qué no me hacía caso a mí misma? ¿por qué no hacía caso a esa voz interior? que ahora sé que era la intuición ¿no? y también el hecho de que bueno eso es otro punto aparte cada uno vela por su propio interés ¿vale? yo velo por mi propio interés y cada persona velamos por nuestro propio interés no dejes que el interés de los demás machaque tu interés no sé si me explico al igual que lo de no pisar y que no te pisen cuando o sea yo puedo velar por mis intereses pero ayudar a los demás a que también cumplan sus intereses pero muchas veces la gente pisa tus intereses para poder tener los suyos no siempre van a jugar a tu favor muchas veces la gente muchas veces la gente va a manipularte y va a jugar con tu mente y va a tirar hacia su bando con tal de obtener lo que ellos quieren entonces yo creo que la conclusión sería aprende quién eres conócete coge una lista coge un papel y escríbete todo lo que eres tanto lo bueno como lo malo ejemplos de esas cosas buenas y ejemplos de esas cosas malas sé quién eres qué estás dispuesto a hacer qué no estás dispuesto a hacer qué te gusta qué no te gusta qué metas tienes a dónde quieres llegar para que nadie pueda torcerte el camino porque tú tienes muy claro qué es lo que quieres hacer quién eres qué te describe qué cosas cuáles son tus un dafo de toda la vida del señor debilidades amenazas fortalezas y oportunidades haces eso y entiendes quién eres porque si no la gente te va a pisar porque a mí me ha pasado que me haya pasado a mí no quiere decir que le vaya a pasar a todo el mundo pero te puede pasar y mejor prevenir que curar porque yo hubiera agradecido mucho haber hecho esto hace un año si hay gente a la que no le gustas habrá gente a la que sí que le gustarás no fuerces situaciones no fuerces a personas a caerles bien o a estar con ellos porque si no te quieren ahí no te van a querer nunca permítete valorarte salir de ahí y buscar gente que esté dispuesta a conocerte y a valorar lo bueno a valorar lo malo y a quedarse contigo este ha sido el vídeo de hoy no voy a prometer más vídeos porque siempre que prometo un vídeo me tiro un año sin subir así que sí que me gustaría seguir subiendo vídeos porque al final es algo que pero bueno como este último año ha sido un año un poco chungo para mí y para mi salud mental pues lo he dejado un poco aparcado el tema pero bueno quiero ver a dónde me lleva esto muchas gracias por ver el vídeo si te ha gustado suscríbete dale like compártelo con amigos y nos vemos o no en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal no